El consumo de alcohol y de drogas ha aumentado considerablemente en los jóvenes del estado de Zacatecas. Así lo informó el director del Centro de Integración Juvenil, Pedro Rodríguez de la Torre. Es menos la demanda. Hablamos de que de 18 a 65 hablamos aproximadamente entre un 10 y 15 por ciento de nuestros usuarios. El problema es que ese grupo etario normalmente no acude a tratamiento porque ellos, uno, son consumidores de drogas legales. Entonces ellos no ven la droga legal como un problema. Son consumidores normalmente explosivos los fines de semana, trabajan de lunes a viernes de una forma ordinaria como cualquiera de nosotros, pero sábado y domingo ellos toman consumos explosivos de alcohol, donde llegan a consumir hasta 14, 18 copas por ocasión, cuando el estándar es 4 copas por ocasión. Entonces no es muy marcado. El problema es que nosotros ahorita tenemos mayor cantidad de jóvenes porque es donde más se está disparando el consumo y es donde la familia tiene más control. En un adulto no hay control. La esposa puede pedirle que vaya a un tratamiento, pero él ya no acude por sí mismo. En el adolescente normalmente los padres lo obligan, la escuela lo obliga o en ocasiones instancias legales los obligan. Si cometieron algún delito y estuvieron recluidos en el Consejo Tutelar, parte del tratamiento es que cuando ellos se egresen, si hubo consumo de drogas, sigan un tratamiento con nosotros. Para México Explorer, Cristian Acuña.